Comenzamos en rueda de prensa previa correspondiente al partido de la jornada 17, Barça-Mombuso-Obradoiro. El entrenador Moncho Fernández contesta vuestras preguntas. Buenos días, Moncho. Feliz año a los primeros. ¿Cómo están los chicos? ¿Hemos tenido las gripes? ¿Alguna visión? ¿Algún problema para viajar? Supongo que mañana ya a Barcelona. Buenos días, feliz año a todos también. Y bueno, pues las dificultades yo creo que nos están afectando a toda la sociedad, propias de infecciones respiratorias, gripes, catarros y demás. Hemos tenido algún miembro de la plantilla tocado y bueno, pero al margen de estos inconvenientes que nos están un poquito pasando a todos, pues el resto de aspectos de la salud en buen estado. A priori mañana puedes levantar a todos. Así es. ¿Cómo analizasteis ya con más calma, reposo y demás lo del último partido? Sobre todo ese último cuarto, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de explicación en proceso? ¿No se consiguió igualar el pie físico y la energía del rival? ¿O fueron errores baloncés tísticos? ¿Un poco todo? Hombre, la verdad que ya ha pasado tiempo, ¿no? Y estamos ya muy centrados en lo que viene, pero digamos que hay dos datos que son yo creo que muy explicativos, ¿no? Por un lado, pues tienes 20 rebotes de ataque, lo cual implica, es una cifra increíble que lo hemos conseguido, hemos hecho 10 tiros más que el rival. Y cuando hablas de rebote de ataque hablas de deseo, de trabajo, de intención, ¿no? Lo que siempre le pedimos al equipo. Pero los transformamos en 6 puntos, nada más. Es una cifra paupérrima. Y luego el otro gran problema han sido las pérdidas. Ya no solo por el número en sí, que no es que sea muy grande, sino que la penalización de las pérdidas por parte del rival fue muy alta. Y yo creo que esas dos grandes cifras son las que explican el que hayamos perdido el encuentro, sin ningún tipo de dudas. Además del talento afensivo que tiene, como el Barça, ¿sigue manteniendo también aquella agresividad defensiva? Muchas veces destacabas con al anterior técnico, ¿no? ¿La mantiene lista a plantilla y confirmado como técnico? Bueno, son estilos diferentes. Pero sí es cierto que, bueno, todos habéis visto el partido contra el Madrid, ¿no? Y donde realmente han estado a un nivel altísimo desde el punto de vista defensivo. Son un equipo que en casa, bueno, pues están siendo de los mejores de Europa, ¿no? Han perdido un partido con Manresa, han perdido un partido con Mónaco, perdón, con Milán. Y el resto lo han ganado. Son un equipo que en casa tienen números de campeonato, ¿no? Quizás han tenido más irregularidad fuera del Palau, pero en casa siguen siendo, bueno, pues lo que son, ¿no? Un trasatlántico. ¿La profeta en momento? No, yo creo que todo el equipo, porque ha habido partidos donde la Pro no ha jugado tan bien y el equipo ha ganado, ¿no? Bueno, es que reducir a un jugador una plantilla donde están, pues Kalnich o Satonaski o Veseli, bueno, ya van igual, pero no seguir, ¿no? Es absurdo. Yo creo que es minimizar demasiado, reducir demasiado. Son un gran equipo y una gran plantilla. ¿Cuáles crees que son las señas de identidad que está ahí contando Ullegri Mábala? Bueno, no sé. Yo creo que ofensivamente es un equipo que ha jugado a un ritmo muy alto y desde ahí intentan, bueno, pues generar ventajas, lógicamente. Luego me parece que en la media pista es un equipo que aprovecha muy bien las habilidades técnicas de sus jugadores. No son solo un equipo de picarrol, son un equipo con mucha variedad de posteos desde el 1 hasta el 5 prácticamente. Te diría que el único que no postea es el 2 porque es la Proítola y Brizuela, pero el resto postean todos, por ejemplo, salidas bloqueadas, tanto para los aleros como para los 4. Es un equipo con mucha amplitud y un playbook amplio desde el punto de vista táctico. Y defensivamente es un equipo que ha ofrecido muchas variedades, desde la presión a toda pista, les hemos visto la zona contra Mónaco. El otro día cinco jugadores grandes cambiando todos los bloqueos contra Real Madrid. Defensas agresivas, conservadoras, negar el bloqueo. Un equipo que es Adate, que prepara muy bien los partidos. Yo creo desde fuera, sin hacer un análisis más profundo, habría que preguntarle a Rouget, pues esto es lo que me ha parecido que es el Barça. Moncho, yo quería preguntarte, porque estábamos aquí, de todo ello, que estén en las tiendas, que estuviste en la última ocasión, cuando sentaron el árbol. Y recuerdo que había un cartel de Sobos Barro, que hablaste tú cuando hablaste del club, que aprovechando la ocasión quería preguntarte un poco ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo era ese Moncho cuando entrenaba en Montepedriña, al Moncho actual, un técnico considerado en ACB? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que sigue igual? Bueno, lo que ha cambiado, pues son casi 40 años. Para ser exactos, pues 37 años, cuando empecé a entrenar. Y lógicamente, pues a lo largo de la vida vas adquiriendo no solo conocimientos, sino experiencias, y no solo baloncestísticas, sino de la propia vida, y pones en valor unas cosas que antes no ponías y viceversa. Eso es lo primero. Me gusta pensar que sigo amando este juego como el primer día, que sigo teniendo la misma pasión que tenía cuando teníamos que jugar bajo la lluvia y en pistas de asfalto. Y tengo muy gratos recuerdos de esos momentos porque ahí es donde empieza la chispa de lo que fue una pasión que acabó convirtiéndose en mi profesión. Quiero seguir pensando que, antes de cada partido, quiero seguir pensando, no, lo pienso y lo siento. Pues tengo los mismos nervios que tenía cuando tenía 17 años. Más preguntas y realizamos rueda de prensa, entonces.